Hola que tal gente, sean bienvenidos a otro pequeño y nutritivo top. Es impresionante la cantidad de juegos que protagoniza el explomero más famoso de los videojuegos, y más impresionante aún es que la mayoría de estos juegos son excelentes, pero entre más productos hay, hay más margen de error que encontraremos, y es por eso que aquí veremos algunos de los peores juegos de Mario Bros. Así que ¡vamos a comenzar! Super Mario Run Super Mario Run fue anunciado como el primer juego de nuestro héroe bigotón para teléfonos y tablets, y causó bastante emoción para los jugadores, incluso para mí. Y el problema es que si bien el juego no es tan malo, sucede que tiene muy pocos niveles si juegas la versión gratuita. Para desbloquear el resto del contenido hay que soltar los dineros, y es bastante costoso a comparación de otros juegos de pago, lo cual considero que es un movimiento un poco descarado por parte de Nintendo. Mario Early Years Tal vez sería un poco injusto mencionar un juego para pequeñines, pero ¿era necesario utilizar el nombre de Mario para esto? Este juego apuntaba a un público preescolar, enseñando palabras de forma más amigable a los niños. Pero por desgracia hablamos de una época en que los niños preferían los juguetes y muñecos antes que los videojuegos, por lo que esta idea simplemente fracasó. Claro que si hubiera salido algo parecido en estos tiempos, los niños probablemente le hubieran dado una oportunidad, porque ahora los chiquitines se envisan peor que uno con los videojuegos. Mario Teaches Typing Bueno, con este me alejaré de los juegos educativos en este top. En realidad hay muchos juegos educativos que son bastante buenos, alguna vez jugaron con Pipo, ese chiquillo era divertido, pero Mario enseñándote a escribir no era tan divertido. La música era bastante mala y la jugabilidad era bastante peor. Hay mejores formas de enseñar mecanografía. La escuela es una gran opción, por ejemplo, ya que los primeros pasos con el teclado son importantes para que los jóvenes desarrollen interés por el uso de las computadoras. Pero en un juego tan aburrido como este no creo que sea buena opción, sobre todo cuando el sonido que se reproducía al acertar las letras y el sonido en general destruiría tus tímpanos, así que ganar no suena tan agradable aquí. Y si algún día una persona adulta tiene problemas para escucharte, no lo culpes, puede que en su infancia haya jugado este título. Mario Game Gallery También conocido en algunos mercados como Mario Fundamentals, fue otro juego para la computadora, junto con los dos anteriores, lo cual me dice que hay que alejar al plomero del mundo del PC. Este juego te permitía jugar damas chinas, domino, backgammon, sea lo que sea eso, y un juegos de cartas. El juego tenía animaciones terribles y diálogos pésimos. Sí, así de aburrido como suena, pero lo único rescatable de este juego es que marca la primera aparición de Charles Martinet, la voz de Mario. ¡Muy bien vernos de nuevo! ¿Quieres jugar como Yoshi o como Koopa? Mario Bros. Atari Solo hay que darle un vistazo para darnos cuenta de que este port del clásico juego de Mario Bros. es terrible. Tiene una jugabilidad pésima, visualmente es bastante deficiente y los efectos de sonido son terribles. Ni siquiera puedo decir si esas son tortugas o unas lagartijas raras, pero bueno. La realidad es que en aquellos tiempos los ports eran bastante malos, y esta no fue la excepción. Sufrió un downgrade colosal, así que si quieres disfrutar de un juego de verdad, mejor busca la versión original. Ese sí es un juego. Y ahora que lo pienso, ese se parece más a Waluigi que Mario. Hmm. Hotel Mario Uno de los errores más grandes que cometió Nintendo fue trabajar con Philips, quienes obtuvieron los derechos para lanzar algunos juegos basados en Mario y Zelda para su consola CD-i, lo cual dio vida a lo que se consideran los peores juegos de todos los tiempos, tanto el de Zelda, que fue asquerosamente malo, como el de Mario, que fue sumamente terrible. ¿Y qué tenía de malo te preguntarás? Bueno, empecemos con los cortos animados. Terrible animación que un niño de 5 años con el programa Paint puede hacer mucho mejor, terrible diseño, paleta de colores chocante a la vista y un trabajo de voz espésimo, así como un sentido del humor totalmente incómodo. El objetivo del juego es cerrar todas las puertas del nivel. Si logras hacerlo, podrás continuar con la aventura. Habrá Goombas que abrirán las puertas aleatoriamente y para bajar y subir entre los pisos, tendrás que tomar un pequeño ascensor que te bajará en quién sabe qué parte del nivel. Todo con un bonito fondo de nivel horrible y chocante a la vista. Mario Clash y Mario Tennis En esta posición pondré a dos juegos, ya que ambos son de la legendaria consola Virtual Boy, legendaria en un sentido negativo. Mario Clash intentaba continuar el éxito de un estilo simple, aquí tu misión era empujar a tus enemigos a un precipicio después de darles un golpe con una tortuga, pero terminó siendo bastante aburrido y tedioso. Y eso que al ver la portada puedes decir que luce bastante prometedor. Mientras que Mario Tennis tuvo problemas similares, además de que al ser un juego tipo 3D no funcionaba como debía, el concepto se veía opacado y arruinado por la Virtual Boy, que provocaba mareos a los jugadores. Digo, ve esos dos colores y dime que no te resulta una tortura visual. Y bueno, antes de ver el primer lugar, veamos unas cuantas menciones sonoríficas o de sonrosas de juegos de Mario. Mario is Missing Recordando a Luigi's Mansion, podemos imaginar que un juego en donde Mario es raptado por Bowser y su hermano Luigi tiene que rescatarlos son la prometedor, ¿no? Bueno, la sorpresa es que en esta ocasión esta idea no funcionó para nada bien. Esta fue la primera ocasión en que pudimos ver a Luigi's en acción. En este juego los enemigos no te van a atacar y el objetivo era estar preguntando a cada persona que te encontrabas por ahí para poder encontrar al hermano perdido y para colmo, todos los escenarios eran prácticamente lo mismo. Este juego era horrible. Y bueno gente, hasta aquí vamos a dejar el top de los peores juegos del ex fontanero. Denle like si les ha gustado el video y recuerden suscribirse para ver más videos de este tipo y si activas la campanita puede que obtengas unos cuantos poderes de Mario Bros. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!